la neta we, y dos cascos tambien we dos cascos de la noche yo trae un casco y una mk todavia we oh y me quito una esquina tambien tome uno, uno encoderado, pero todavia el otro va corriendo aca de este lado we mira we, porque a mi we esta en la cancha we aqui en la orilla we, para que no nos peguen los de la tirolesa este de este lado we cubran por alla de aquel lado, cubran de alla we y tambien los de aqui we, que no vayan a venir los de aca we thank you esta es la montaña bueno yo, yo, yo no 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 El perro El que wey? El perro Pobre boss No me doy nada Pobre masacuata No me doy nada No me doy nada Pobre maio Robre maio Pobre maio No, 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 no. Paso yo si quieren, yo estoy acá adentro. Tengo bengala. Vamos a destruir. No, 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 no. Paso yo si quiere. Paso yo si quiere. Paso yo si quiere. ¿Quién está disparando? Esos güeyes. Se estarán saliendo por el otro túnel güey. Quién sabe. Nos tuvimos que haber ido dos y dos. Vamos. 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 Ay, qué sucio. Qué maravilla. Oye, una maldita. Ay, mi resistencia también. No. 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 Ahorita de aquí, de la pared, ahorita aquí lo bajamos. ¡No! Puta madre, ahí está, luego le voy a pegar. ¡Ay! ¡No, no, no! Los perros, los perros, le matan los perros. ¡No! ¡Vaya, vamos a ver el piso, güey! ¡Ay, pues, son chingues perros! Cuidado en el techo, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Debo curarme. Espérame, espérame, que me siguen, espérame. Son tres, son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Espérame, güey. No te van, güey. Son tres. Son tres. Son tres. ¡Ay, you f****** camping, little bitches! ¡Calme down, p***s! Espérame, le voy a dar la vuelta por abajo Espérame, le voy a dar la vuelta 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 el techo viejo de escopeta ahhh me quedé sin balas a la verga ahhh su puta madre y tu tambien se la llevaba a amigos de su perra madre